Música He venido aquí para enviar un mensaje a nuestro pueblo, a las cubanas y a los cubanos. Quiero hablar de la patria, de la importancia de ese concepto, porque la patria es nuestra tierra natal, es la tierra donde nacimos, donde crecimos, donde nos desarrollamos, pero también es el lugar en el que estamos unidos por nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras instituciones y por supuesto aquí crecimos, aquí vivimos y como somos tantos, por supuesto hay diversidad y dentro de la diversidad tenemos que respetarnos, pero no podemos olvidarnos que entre esos está la mayoría, porque siempre hay que cuidar los intereses de la mayoría. Sin dejar de atender los de las minorías. Quiero expresar que piensen muy bien aquellos que piensan en la anexión. El anexionismo nunca ha sido bueno, ni aquí ni en ninguna parte, porque el anexionismo significa desaparecer y nosotros, esa no es nuestra aspiración. Hemos luchado muchos siglos, muchos años y vamos a defender siempre nuestra libertad, el desarrollo y nuestra soberanía. Cuba es para todos los cubanos.